esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal con profundo dolor anuncian el deceso de fe la fábregas a los 87 años así confirmaron la noticia y le dieron el último adiós la tarde del 10 de mayo y en pleno día de las madres el medio artístico se volvió a vestir de luto luego de que se confirmó la muerte de la productora teatral fe la fábregas a los 87 años a través de redes sociales se informó que fe la miembro de una de las dinastías artísticas más reconocidas en méxico murió y sus restos serán velados en una funeraria al sur de la ciudad considerada como uno de los pilares del teatro nacional fe la murió a causa de un paro cardiorespiratorio su familia expresó su dolor ante esta pérdida y anunciaron que respetará su última voluntad que es que sus restos reposen al lado de los de su esposo manolo fábregas falleció mi madre fue al mediodía fue un paro cardiorespiratorio acababa de cumplir 87 años el 22 de marzo el nombre de fe la fábregas pasa con letras mayúsculas en el teatro en este país fue la arquitecta y deja un legado muy importante contó al hijo de fe la en entrevista con milenio suscríbete para más vídeos